Necesitas tener 3000 XRP al menos de aquí hasta el 2025. XRP está programado para tener un valor alto, para que sea útil y sea sostenible su uso y eficiente lógicamente por parte de los bancos. Y fijaros en esta teoría de Edo Farina en la cual vamos a ver números, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hay que tener o cuánta cantidad y qué precio tiene que valer XRP para que nos hagamos millonarios con el token XRP. Te va a sorprender porque con tan solamente 3000 XRP a un precio realmente bastante bajo de todas las predicciones que habrás ido viendo a lo largo de los últimos meses, años, cada uno pues catapultando el precio hacia los 10.000, que si 20.000, 1.000 dólares, pues fijaros que teniendo 3000 XRP no hace falta que XRP ni siquiera aumente su precio hacia los 500 dólares para que te puedas hacer millonario. Bueno, pues todo esto en el supuesto de que XRP sea la parte central del sistema financiero, que de hecho su papel es ese, ¿no? Podemos sustituir actualmente al sistema SWIFT para convertirse en la columna vertebral del nuevo sistema financiero. Fijaros, solo existirán 100 billones de XRP. El suministro del token es cerrado a 100 billones. Actualmente tenemos 39 billones de XRP que están en custodia y se estima que más de 50 billones de XRP están asignados para el ODL. El ODL que ahora mismo se llama Ripple Payments, quiere decir que más de la mitad del suministro total se asigna para los bancos para que puedan realizar pagos transfronterizos, ¿de acuerdo? Entonces de ahí la teoría nuestra de shock de oferta. Oferta va a ser muy limitada a medida que Ripple va realizando el scroll, va liberando tokens. Esos tokens realmente no se ponen en venta para el público. Esos tokens pasan hacia las instituciones que quieren lanzar ya sea el ETF o quieran utilizar el token XRP para pagos. Fijaros con este dato, dice, para contextualizar, solo un máximo del 0,13% de la población mundial podría tener 3.000 XRP. Pero claro, esta cifra es mucho más baja de ese 0,13%. Entonces, haciendo cálculos, chicos, si tenemos tan solamente 3.000 XRP, si queremos llegar al millón de dólares, fijaros que con tan solamente que suba el precio a 333,33, bueno, 333 para ser más exactos, ¿de acuerdo? Aunque le voy a poner 0,33, o sea, la coma 33 para que nos dé ese valor de un millón. Si esto lo multiplicamos por 3.000 XRP, esto nos va a dar, bueno, prácticamente el millón de dólares. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Que realmente todas esas predicciones que habéis ido viendo por internet de que si XRP 10.000 dólares, que si XRP 1.000 dólares, no hace falta que ni siquiera el precio aumente hacia esa cifra. Y además, algo que también lo veo mucho más probable y mucho más probable y más cerca, quizás, sería el precio de 100 dólares. Con que aumente el precio hacia los 100 dólares, si cada unidad vale 100, si esto lo multiplicamos por 3.000, estamos hablando de 300.000 dólares. Ahora bien, ¿cuánto cuesta un XRP? Pues un XRP a mí me está rondando los 52 centavos de dólar. Aquí está, bueno, incluso 51 centavos. Entonces, ¿qué me va a costar a mí una compra, por ejemplo, de 3.000 XRP por la mitad? 1.500 dólares, más o menos, lo que costaría a día de hoy tener 3.000 XRP. Lógicamente, esto se tendría que, bueno, pues se tendría que materializar, ¿no? Pero según datos que tenemos nosotros, por lo menos, de lo que va a estar procesando Ripple y XRP dentro del sistema SWIFT, con que alcance el 10% de ese flujo de trabajo de pagos transfronterizos que está realizando ahora mismo Ripple, ¿vale? Mejor dicho, SWIFT, o sea, con el 10% de lo que está haciendo SWIFT dentro de la cadena de, bueno, dentro de su sistema de pago, con tan solamente acoger el 10%, ya estaríamos consiguiendo un precio mínimo de unos 100 dólares, para que os hagáis una idea de lo que podría provocar dentro del token XRP. De hecho, os voy a proyectar esa noticia, ¿vale? La cual me parece que ahora vimos en el pasado, pero os la voy a recordar. Fijaros, el investigador sugiere que XRP alcanzará los 100 dólares si capta el 10% de volumen diario de SWIFT. Con que alcance el 10%, ya estamos hablando de que el precio va a aumentar hacia los 100 dólares, ¿vale? Según cálculos. Aquí está, XRP a 100 dólares, viable o ficción. También, obviamente, estamos hablando de billones de dólares que van a estar fluyendo a través del XRP Ledger dentro del libro mayor y son datos que va a estar proporcionando o pagos que va a estar proporcionando el token XRP. Fijaros, dice, en un informe de finales de mes del mes pasado, se citaron datos históricos de los movimientos de precios de XRP en el ciclo 2017, bueno, cuando el precio había explotado en el año 2018. Dice, si bien también cree que XRP alcanzará los 100 dólares, ¿vale? Cada uno piensa una cosa totalmente diferente, pero como he dicho anteriormente, para mí, por lo menos, ese volumen de trabajo que tiene ahora mismo SWIFT, que sería aproximadamente unos 500.000 millones de dólares en transacciones diarias, el volumen sería tan grande que podría rondar, ¿vale? Un precio de unos 100 dólares aproximadamente, ¿vale? Más abajo, aquí nos da más datos, ese 10% que podría alcanzar a un precio de 100 dólares, ¿vale? Aunque, claro, como siempre, hay que realizar una investigación, obviamente. Nosotros estamos viendo datos, estamos viendo datos. Y esos datos, obviamente, se tienen que materializar, como digo. Pero materializando, aunque sea el 10% de volumen de trabajo de SWIFT dentro de la cadena de bloques de Ripple, y sabemos que además SWIFT trabaja con Ripple mediante R3 Corda. O sea, esto ya no es hablar por hablar. Realmente, SWIFT está actualmente trabajando con R3 Corda, que es un socio de Ripple. Y Ripple, ahora mismo, ahora mismo, perdón, está, pues, explorando el uso del token XRP mediante R3 Corda para esos pagos. Con lo cual, con esto lo que queremos decir es, el precio de 300 dólares, bajo mi punto de vista, no es nada descabellado, no es ninguna locura. Ripple puede materializar ese precio de los 300 dólares y con tan solamente 3.000 XRP podríamos alcanzar ese precio. También hay que diversificar nuestro wallet. Cuando digo diversificar, también enfocarse en las ISO 20022. En los últimos días hemos estado hablando sobre esos proyectos, proyectos que vienen a facilitar los pagos transfronterizos, como XLM, XDC y siempre, bueno, pues, cuanto más diversifiquemos, mejor, ¿vale? Así tenemos más probabilidades de generar también retorno con otros proyectos. Todos los ISO 20022 en este año 2024 no han subido de precio. O sea, si vais al gráfico de las ISO 20022 de cada proyecto, el precio no ha subido. ¿Con eso qué quiere decir? Que realmente hay manipulación en las ISO 20022. Porque XRP podemos justificarlo mediante la demanda y la apelación. Pero el resto de tokens, Edera, Hashgraph, XDC, XLM y todas estas, ¿por qué no han aumentado? Porque existe manipulación dentro del mercado. Y el día que empiece a despegar el precio de estas ISO 20022, nadie podrá calcular su valor porque va a ir fijado por la oferta y la demanda. Y eso va a variar según el momento y según los bancos como desean utilizar estos tokens para los pagos transfronterizos, tokenización, mercado derivados, CBDCs. Bueno, pues todas las tareas, todas las tareas que quieren realizar los bancos con estos tokens de utilidad. Así que mínimo yo sugiero o podríamos pensar que hay que tener 3000XRP. Quizás 3000XRP puedan hacernos, bueno, ganar dinero de cara a futuro, ¿no? Conseguir rentabilidad, que esa es la idea de conseguir con el token XRP a medida que se va aplicando la utilidad dentro del propio token. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os haya gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.